Mira, mira, mira qué vistas que hay por aquí y mira, mira, espérate, espérate, uy, uy, esto. ¡Pela! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? A ver, espérate, déjame enfocar a Pela porque Pela es el rey de la fiesta y tiene que salir pues ahí enfocado y... ¡Eh! Si giro para aquí. ¡Hombre! Aquí está la reina de la fiesta. No te muevas, por favor. A sus pies, a sus pies. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Demasiado. Esto no se puede permitir, o sea, cuando pase tanto tiempo tenéis que tirarnos de... Tú no, eh, no me tienes de las orejas que tú ya sé que... Yo me voy a tirar de otra cosa. No, me tiro de otra cosa. Es que Pau está fuerte como el binario y si me tira, pues colgandero. Vente pa' aquí, Pau, venga. Vente pa' aquí. ¿Qué vamos a hacer? A ver, hoy venimos a grabar unos cuantos vídeos de entreno del día. Y ahora enseñaremos este sitio de algo a poco donde estamos. Pero quiero que te me comprometas a, mientras estamos grabando los vídeos de entreno del día, que encontremos tres trucos para ponerse en forma. Los que para ti creas que son los más importantes. Así en general. Sí, en general. Vale. Entonces, quizá mucho dirá, coño, entrenar mucho, o coño, no comer nada o tal. A ver si encontramos algo un poco original. Vale. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Todo lo que ha dicho es lo que está oído. Morales. Vamos a cambiarlo. No hay problema. No hay musiquita. Juan dice que ya está cambiado Inspiro Fit, Inspiro Fit A ver, por favor Por el amor de Dios, enséñame los pieses Enséñame, show me the pieses Pero las uñas no has tenido muy mal Bueno, pero que Esto la gente dirá Oh, minimal running, no, esto es menos que minimal running Esto es que no es para running Es para jogging Minimal jogging, y te cuento por qué Parece una tontería y una pijada y algo solamente estético Pero, aquí esto donde lo ves Te deja los dedos libres para agarrarte al suelo En los equilibrios Y a la vez, tiene aquí un poco de almohadillas Para todos los ejercicios que tienes que hacer Presión contra el suelo Para sujetarte con las piernas Así que no solamente es una cuestión estética Que son muy bonitas Sino que también son muy cómodas Nunca a la cama irás Sin que Inspiro Fit te cuente una cosa más Exacto, y tengo muchas más que contar Venga, va Esto por aquí Y vamos a empezar con lo Esto parece que aquí estamos de chachara todo el día Y aquí hemos venido a de trabajar Pau, mujer Que te estoy esperando aquí A mi vera Bueno Me está crujiendo Me está crujiendo Me está crujiendo Ahora sí te voy a crujir No, lo del otro día dije en latín ¿Sabes qué sé decir en latín? In nomini patris et filio et spiritu y santo Porque me llevaron a un cole de estos, ¿no? Y entonces yo cuando me vienen ejercicios de ellas Yo me santiguo Por si acaso Por lo que pueda pasar Namaste Sí, sí Y tanto Namaste Y reventé Primer consejo Para esa gente que se está empezando a poner en forma Bueno Lo primero Planes realistas Vale No vale esto Te voy a hacer ejercicio todos los días Y lo haces una semana Y la semana siguiente no haces nada Porque te hartas o porque petas incluso Claro Porque al final nos lesionamos Nos cansamos Nos desmotivamos Entonces vamos a ponernos un plan realista Como pueda ser Tres días a la semana Vale Tres días a la semana Una rutina de ejercicios De entre 40 a 50 minutos Cada uno elija la suya Es viable para todo el mundo Y si no Top priority en tu calendario O en tu agenda Vale Yo ahí voy a decir una cosa Si sois de los obsesivos como yo Yo Si ahora estuviera viendo este vídeo Y estuviera empezando a ponerme en forma Diría Cojonudo Si Pau ha dicho tres días Lo voy a hacer Lunes, martes y miércoles Porque así que ya sé que he cumplido Mal Mal ¿No? Porque claro Luego tienes Jueves, viernes, sábado, domingo Que no haces nada Ah bueno, claro ¿No? Claro Entonces ¿Qué podemos hacer para esos días en los que no entreno? Tener un plan Un mini plan De aunque sea Siete minutos al día Que nosotros tenemos vídeos sobre eso Sí Para esos días en los que no tengo tiempo No hago nada Y hacerlos como un mínimo Para llevar un día saludable Feliz y contento Eso como diría mi sobrino ¿Qué te parece? ¿Eh? Y si al final hay que elegir tres días Pues intenta que sea Lunes, miércoles Y sábado Por ejemplo Y que os dé para recuperar de uno para otro y tal Exactamente Venga, que toca ejercicio, ¿no? Vamos a por siete minutos de ejercicio De alta intensidad Madre mía Venga, vamos Y el canal este fue idea mía, ¿sabes? O sea, se hace diez airmas En diez días Y a mí Se me escaquea Muy feliz Estamos apañados Tres, dos, uno Mira, aquí Para que se vea Dame esta Para que se vea Quien Quien manda Pau Cinco kilazos Valentí dos y medio Y porque no había de un kilo Que yo me pedí Me pedí unas De los cakes de Playmobil Pero... 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 ¿Pero cuál quieres? Esta Esta, pues venga Esta Es que ella es muy de su silla Claro, vosotros os pensáis Que el día que hacemos Y grabamos unos cuantos vídeos Con Pau Claro, grabamos unos cuantos Para Entreno del Día Si no conocéis Entreno del Día Todavía Aquí abajo Entonces me pega unas crujidas Que yo me quedo distraído Hemos hecho de momento La primera rutina Contamos Truco Para ti Quizá un poco distinto A lo que la gente espera Para, hostia Vida sana Vida más saludable Y estar en forma Venga, vamos Intentar eliminar un poco El ácido ¿Vale? De nuestro cuerpo Que sabéis que Es muy malo Porque hasta el final Interiormente Los procesos sean muy duros Mucho más Los procesos digestivos Sean mucho más duros Entonces Eso se consigue Pues eliminando el azúcar Los productos procesados Intentando reducirlos al máximo Esto con barrio Lo decimos mucho Que todo lo que no sea procesado Todo lo que no lleve azúcar Es todo lo que sea natural Mucho mejor Al final es que la lista De tu compra Sea un 80% De carnicería Frutería Y pescadería El resto Por ahí por las barras Que hay muchas cosas Que distraen la atención Pero En cualquier caso Para intentar Contrarrestar esa acidez Lo que podemos hacer Cada mañana Es algo que ya hace mucha gente De empezar el día Con un vaso de agua tibia Con limón Sí señora Sí señora Estoy muy fan de esto Esto ya es un ¿Sabes lo que dicen De los remedios Del agua y la de tal De no sé qué? Esto es remedio de mi madre Que por la mañana Agua Hay un buen chorro de limón Y para dentro Bueno pues ahora lo que vas a hacer Es medio limón Lo vas a exprimir en el vaso de agua Eso lo mantenemos Vale Y con el otro medio limón Lo que vamos a hacer Es en el mismo vaso Que no lo habíamos tomado Ya sin agua Exprimimos el medio limón Echamos una cucharada Sopera de aceite Y batimos fuerte Hasta hacer una emulsión Que no está tan mala Os lo prometo ¿En serio? En serio Hostia Entonces el agua con limón Ayuda mucho a nivelar El pH internos Pero actúa más en el estómago Sí Y esta emulsión de aceite Lo que va a hacer Es ayudar a limpiar Mucho más Todos los productos Más tóxicos Que se quedan En nuestros intestinos Obstruyéndolos Y ayuda mucho A limpiar el intestino Que provoca muchos dolores A veces decimos Nos duele la tripa Y no nos duele La inflamación Que tenemos en los intestinos Ay la puta O sea de verdad Le metes una cucharada De aceite De aceite Emulsionas Y para dentro Te digo que esta está rico Y no le metes agua Ni nada No porque si no No emulsiona también Vale Si lo dicen Spirafit Habrá que hacerlo Venga No exactamente esto Pero si enséñanos Algo parecido Sí Y yo creo que si incluyera este ejercicio Sería mejor todavía Ya estoy Estoy Cardio 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 Nos quedaba Un tercer consejo Para aquellos que A ver No Pero tú te imaginas No Venga va Yo te acuanto Esto es confianza ¿No? Venga ¿Me impulso un poco? Claro un poco Bastante Bien Mira Muy bien No me dejes caer No no Toma ya Os juro que acojonado Estaba ahí diciendo Digo ahora la Inspirafit Se me enfada Y me hace Raca Al suelo Bueno oye Nos quedaba Un tercer consejo Para la gente que se esté iniciando Vale Venga Pues este os va a sorprender Porque Este consejo va a ser solo Respirar ¿Vale? Y este ejercicio Hay que hacerlo Todas las mañanas Y todas las noches Antes de acostarnos Vale ¿Vale? Es un ejercicio de respirar A lo largo del día Respirarnos hasta aquí Vamos a intentar respirar Todos los días Llevando aire hacia el abdomen Que se relaje Que es toda la musculatura Aquí la tenemos muy tensa Y parece una tontería Pero a la hora de correr Esto también nos limita muchísimo Y a la hora de montar en bici La capacidad aeróbica La capacidad pulmonar La primera que te voy a enfocar bien Para que me enseñes Cómo respirar Vale Entonces Vamos a poner una mano En el pecho Y la otra mano En el abdomen Venga Y vamos a hacer todos los días Al menos 5 o 6 veces Esta respiración En la cual vamos a inspirar hondo Llevando el aire Lo primero hacia el abdomen Después hacia la zona del diafragma Y después casi hacia la glotis Y vaciaremos en orden inverso Desde arriba Esófago Cerramos las costillas Y vaciamos el abdomen ¿Vale? Sería Pincho el abdomen Arriba Y hasta el final Y suelto En sentido contrario Cuatro veces al día Tranquilitos Sentados Acostumbados En vuestra cama Por la mañana Levantaros Y antes de iros a dormir Os digo Que os va a mejorar el día Madre mía Mira Dejo la cámara aquí Porque estoy emocionado Nunca a la cama Te irá Sin que InspiraFit Te enseñe unas cuantas cosas más Y si os habéis quedado Con ganas de saber más Pues mira Aquí abajo está Su Instagram Y su canal de YouTube Y el de entreno del día ¿Eh? Oye Y aquí los vídeos Ya sabes que se acaban así